En horas de la mañana, la ministra de Salud Jimena Garzón acudió a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde detalló acerca del primer paciente de Ómicron detectado en el país. Señaló que se trata de un ingeniero ecuatoriano de 48 años que viajó a Sudáfrica y el 10 de diciembre regresó a Ecuador haciendo antes escala en Panamá. Sin embargo, a su ingreso traía dos pruebas de COVID-19 negativas y su certificado de vacunación con el esquema completo. Directivos de agrocalidad pidieron que permitan a sus tres ingenieros regresar al país. Como sabíamos que tenían riesgo, nosotros ya habíamos planificado que el retorno sea directamente a aislamiento preventivo obligatorio. Y en el vuelo Panamá-Quito, uno de los ingenieros empieza con síntomas. La ministra aseguró que en Quito se realizó nuevas pruebas PCR al ciudadano, quien dio positivo y a sus dos acompañantes que salieron negativos. El resto de pasajeros que venían en el vuelo están siendo monitoreados. Nosotros empezamos a monitorear y hacer vigilancia epidemiológica activa a los pasajeros cuatro filas delante del pasajero que resultó contagiado y cuatro filas atrás. Al momento tenemos igual vigilados a los 150 pasajeros. No han presentado ni síntomas ni han sido positivos tampoco en PCR. Al momento, el hombre contagiado se encuentra en aislamiento y no presenta síntomas graves. Garzón señaló que aparentemente la variante no es agresiva. Asimismo, la ministra afirmó que tras los feriados nacionales existe un incremento considerable de casos en el país. Invitó a la ciudadanía a mantener las medidas de bioseguridad para salvaguardar la vida de los ecuatorianos.